Tengo a personas que están haciendo pruebas con este tipo de tablas y trabajan el Reiki. Y cuando están haciendo una terapia, pues a lo mejor llegan y pulsan un rayo y meten el pie y entonces trabajan esa energía de otra forma. O sea, esto va a ser como el sistema de Reiki. Nunca va a eliminar lo que tienes. Lo va a amplificar y va a activar lo que te falte. Y se añade a la disciplina que estás usando. La Kábala nunca eliminará tu disciplina si trabaja en la luz. La va a multiplicar. Y esta tabla tiene una base de Kábala. El arco externo es Kábala pura. ¿Vale? Y lo que hace es eso. Entonces, ¿qué mezclamos ahí? Pues la geometría sagrada del universo, la angiología, los arcángeles, varias escuelas, lo dije creo que al principio esta mañana, varias escuelas de barqueros. Personas que antes no encarnaban, que ahora sí encarnan y se dedican a elevar espíritus. Y la casa hebrea y representa el sistema solar. Dentro del sistema solar. Estamos dentro del sistema solar, por lo tanto, para nosotros sirve y se activa y ya le. Es por si lo cogen la idea y se lo llevan a otro sitio, tendrán que hacer variaciones. Si no, trabajarían dentro del sistema solar. Nos viene bien que se lo lleven a otro lugar porque así platican con ello y nos ayudan a elevar esta zona. Y si están practicando Reiki, por ejemplo, o sea, tendrías que tocar donde es Rafael, por pensar o da igual. Puedes tocar sobre Rafael, pero fíjate, en el libro cuarto escribo y pregunto sobre los rayos porque encontré varias discrepancias. En una cultura conocían a Rafael en el rayo verde, pero a lo mejor en otra zona le asignan otro rayo. Y yo les pregunté, oye, ¿esto por qué pasa? ¿Esto qué es? Y entonces me dijeron, bueno, los arcángeles, en el caso concreto de los arcángeles, ellos tienen todos los rayos. Pero el rayo en el que se especializaron es uno concreto, dependiendo de la época, la cultura o el lugar. Pero en una zona podrían sanar utilizando el rayo amarillo. Una persona que no tiene conocimiento de su sabiduría espiritual, de repente se activa el conocimiento de su sabiduría espiritual y sana todo su cuerpo físico. Y se ha sanado con el rayo amarillo. ¿Estamos? O no practica el amor incondicional hacia uno mismo y entonces conecta con Uriel, eleva el rayo rojo, se ama a sí mismo, se acepta y entonces sana a través del rayo rojo. Y no ha usado el verde, pero sana a través del rayo rojo. Y sana solucionando su parte emocional hacia sí mismo. O sea, no tiene problema amar a los demás, pero hacia sí mismo se desvaloriza, se juzga, cree que no vale, cree que no llega. O sea, tú imagínate el apuntador que tiene que llevar de sí mismo esa persona que no para de juzgarse. El rayo rojo hace que tú no te juzgues. Y si eres muy prejudicioso hacia los demás, utilizarías el rosa. Amor incondicional hacia todos los demás. Y entonces sanarías a través de ese rayo. Cada rayo trabaja una cosa. Una vez la persona ya no tiene problemas con los rayos, el siguiente paso es recordar todas sus vidas. Para solucionar no solamente lo que tenía que trabajar en esta, sino lo que quedara pendiente de las demás. Las personas que recuerdan sus vidas pasadas, no lo recuerdan para prejuzgarse. O decir, Dios mío, es que fui primo de Hitler y estuve en no sé dónde y maté a no sé cuántos. Y coja un trauma, se acuerda de todo eso y entonces cae en un trauma porque se juzga porque una vez fue ese espíritu. Os voy a poner un ejemplo personal. Yo tengo una amistad que vino a casa, le he ayudado varias veces, pero esa amistad en otra vida asesinó a las dos mujeres que yo amaba. Siendo otra persona. Y él, cuando va pasando el tiempo, aunque yo lo sabía, nunca le di esa información. Porque no le haría bien. Y lo traté como el amigo que es ahora en esta vida. Como la persona que aprecio que es ahora. Porque ya no es esa persona que hizo aquello. Si yo le juzgase por eso, me estaría equivocando y no sabes hasta dónde la estaría cagando. Lo que hice fue tratarle como la persona que es ahora. Porque ha vuelto a nacer, ha tenido sus experiencias y tiene la posibilidad de redimirse. Todo el mundo tiene que tener la posibilidad de poder enmendar sus errores. ¿Por qué creéis que existe o para qué creéis que existe la reencarnación? Por Dios. Vale, fuimos terribles, pero hemos venido a arreglarlo. Tiene que haber una forma de que uno pueda redimir sus errores. Y no que condenación eterna. ¿El creador haría eso? Vale, entonces. Llega y ya llega un día después de 5 años que llega y me dice, macho, es que hoy ya... Bueno, ya lo vi que había avanzado mucho en su autodesarrollo, en su autoconocimiento, tal. Y me dice, tienes que decirme lo que nunca me has dicho. Y entonces le di esa información y se puso a llorar. Dice, tío, que me has abrazado, que he comido en tu casa, con tus hijos y contigo. ¿Cómo es posible que hayas hecho eso sabiendo todo lo que te había hecho? ¿Y qué dijo mi espíritu? Tú ya no eres esa persona. Eres la persona que veo ahora. Así que, ¿podrías no juzgar? ¿Y si lo practicas? Porque aquel que sea consciente y recuerde todo eso, verá a los demás y a lo mejor recordará cosas terribles. Y es difícil vivir con eso. Pero, ¿y si en vez de mirar hacia atrás para conocer o juzgar, miramos hacia atrás para sanar? Y entonces digo, ahora no le permitiré que cumpla ese rol de nuevo. Porque voy a imprimir la energía necesaria en él para que sea mejor. Al fin y al cabo, el que tiene la información es el que puede ayudar, ¿no? Pues lo que hice es, a continuación, pues bueno, se desbloqueó, ahora es cantante, está pre-haciendo y ya ha resolvido un montón de cosas. Y es uno súper feliz. Y cada vez que nos cruzamos, voy de culo tal, me cruzo la acera, venga, dame otro abrazo. Y ya está. Tiene todo el derecho a poder redimirse. Así que eso es lo que opino de los espíritus que están padeciendo. Aunque nos hubieran puteado, aunque nos lo pusieran difíciles. Tienen derecho a ser elevados, aunque no quisieran ir redimirse. Tal vez haya alguien en el planeta que no comparta mi forma de ver el mundo. Da igual. No importa. Es mi forma de ver el mundo. Esa pregunta. El objetivo del ejercicio de antes era que tú cogieras unas cartas que intuyeras que eran las que habías elegido y trabajases tanto lo que había arriba como lo que había abajo. Imagínate que te hubiera salido esta carta y entonces tú llegas y estás trabajando con este nombre y con esta gematría y demás. Contacto con almas. Ayuda a realizar el tránsito en paz. O sea, estás activándote como un medio. ¿Qué trabajas? Aparte de eso, protege contra los parásitos astrales y físicos. ¿Te acuerdas que mencionabas aquello? ¿Y qué era eso? Pues aquí lo definen como que hay que ayudar a realizar el tránsito en paz. Porque a lo mejor lo que fue interpretado como un parásito astral era una persona sufriendo. ¿Por qué? Porque esa persona no fue a la luz. Y te ve como el enemigo que hace 20.000 vidas o hace 50 vidas o hace 3 batallas le quitó la vida. Y te ataca. Este es un santo que dice, tengo un mal de ojo. Le miro porque yo he probado el péndulo hebreo y no es un mal de ojo. Pues es que tiene en el cuerpo astral, en el 6 o en el 7, tiene una larva astral y lo que hago es limpiarla, le mando un tratamiento. Pues hay que elevarla igualmente. Lo limpio. Hay que elevarla igualmente. Si yo trabajo mucho en un pesar de cosas, puede ser que muchas veces en los ruidos yo puso... Estás ayudando a elevar espíritus. Que otra cosa, y también me lo comentaron, ahora mismo te leo esta. Me lo comentaron y es... Todo espíritu que acude a un sensitivo, a un médium, forma parte de su familia espiritual. Aquel que te mató a lo mejor, tú eras Caín y él era Adán y era tu hermano. Que forma parte... Perdón, Caín, Adán... He mezclado dos, ¿no? Distintos. ¿Qué nombre me has dado? Espera, déjame lo de mano, que me he ido. Perdón, Caín y Abel. Ereis hermanos y os matasteis. Y desde entonces se va repitiendo. ¿Estamos? Pero era tu hermano. Me explico. Entonces, todos los espíritus que acuden a nosotros, que están afligidos, forman parte de nuestro cuadro espiritual. Y tenemos que elevarlos. De esta vida o de otras. Habríamos aquí tanta gente, que mucha gente deja de echar las cartas de aprovecha. Sí. Cuando dice a la gente, creo que tengo un mal de ojo, ¿no? Un mal de ojo. Es una albastra que después de poner el cine, después de ir a comer a la gente. Y primero le dicen, no tienes mal de ojo, toma, llévate estas velas, esta, esta, esta y le sacan 300 euros aquí. Y eso también me da por aves. Lo que no sé es... Yo le digo la historia de una vainita que al Ikea te mando yo a dejar esta arriba. Pero que esa es la ley del karma. Bueno, ¿y qué hacemos? Eso está... ¿Y qué hago con otra persona que trabaje las cosas de otra forma y tal? Bueno, a ver, ¿los egipcios se llevaron toda la riqueza que acumularon? ¿Tú crees que esa persona se va a quedar toda la riqueza que acumule? Va a ir al mismo sitio. Bueno. Arreciando plagas... No, ahí lo pones. ¿Eh? No pones... ¡Ya! Espera un momento. Erradicando plagas. Vale. A ver qué gafas me he puesto. Segundo aliento. Segundo aliento. Lleva la 21, gematría 100. Aleja las malas influencias. Es lo que trabaja este nombre. Y lo dicen como erradicando plagas. Al fin y al cabo, una mala influencia en tu vida, pues sería como recibir una plaga, ¿no? Más o menos, no sé. Pero bueno, es lo que trabaja. Échale un vistazo ahí al libro. Bien. Siguiente cosa que vamos a hacer. Incorporación. ¿Te toca? ¿Te animas? Todo se verá a su tiempo. A ver, ¿te toca? O hacemos primero lo de potenciar tocando a un potenciador. ¿Esa mejor? Sí, sí, sí. Vale. Bueno, pues os cuento cómo funciona esto. Rosén, te toca la palestra. Pásame el otro, porque tú vas a hacer uno y yo hago el otro. Ah, bien, vale. Bueno, esto se trata de lo siguiente. Existen sensitivos que si los tocas te potencian. Ahora sí puedo. Voy a quitarme todo lo que me ancla a la tierra. ¿El micro te va a anclar? No pasa nada. Soy compatible con la tecnología. ¿Pero no? Ah, bueno, vale. ¿Y el potencia aquí? ¿Tú al que se pone o el que se pone acá? No, el potencia. Ah, lo vemos. Bueno, yo necesito un poco de música. Rosén funciona sin pilas. Yo solo necesito un poco de música cerca, ¿vale? Entonces yo pongo la música. ¿Hay otra silla así sin esto como esta? Vale, pues déjamela. Mira, ahí tienes dos. Píllate una de aquellas. Sí, nosotros nos vamos a sentar y vosotros sentáis en una silla detrás. Y el que quiera probar pone la palma de la mano en medio de la espalda. ¿De cuál palma? Pues tú eliges. Ah, yo me diría que me la ponían a mí. No, no, no. Yo la pongo. Tú pones la mano en mi espalda. Yo conecto y me voy. Y tú cierras los ojos y te vienes. Ya, vámonos. Ese es el plan. Yo voy el número 4. Yo voy el 3 o el 2. Después de un 3 ya. ¿Vale? Yo voy el 4, pero que tenemos que poner de mano y ya está. Esa es la idea. ¿Quieres agua? Pásame esa. Please. ¿En qué parte? En qué parte de las pardas. Elige en qué parte la vas a poner. No lo voy a poner, ¿eh? Elige una parte. Toca. Espera, te voy a poner el centro que está con la mano abierta. Tú verás. ¿Cierro los ojos? Sí, claro. Necesitaba un poco de... Pero me parece que ya voy. Y poco a poco. Abre los ojos. Y vuelves. Y sueltas. ¿Ya estás aquí? ¿Qué? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Bien? La respiración. Sí, me he cambiado y lo puedo. No ha gustado nada, pero tenía la sensación de que yo iba al palomón. Bueno, bien. Venga. ¿Estás bien, no? Sí, sí, tú estás bien. ¿Estás bueno, no? Sí, tú estás bien. ¿Ya estás? Yo estoy viviendo con todo. Ahí lo tienes. Sí, yo estoy. Toma. Bueno, vamos allá. No sé dónde va a salir. Te ha gustado y tienes que repetir. Dale. Te dejo a ti esto. No, 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 no. Buenas, ¿cómo estás? Pepe. Se ha quedado por ahí. Se ha quedado por ahí. Hola. Bueno, ¿cómo estás? Calor, ¿no? Te hace calor allí, ¿no? Pero bien. Bien. Bien, bien, bien. ¿Has estado a tiempo a ver algo? Mira, he visto una luz, que primero era como una rajada, luego se completó en roja, y luego se puso una persona ahí y me dijo, ven a kilo para kilo. Yo me he acercado, creo que tú has hecho algo, no sé lo que has hecho. Sí. Porque el tenor de roja ha cambiado y es cuando me caído dentro. Sí, me he metido, me he metido dentro de toda esa luz roja. Bien. Y allí he mandado un mensaje, pero es para mí. Gracias. Vale. La próxima vez que nos veamos te lo diré. Vale, tú tranquilo. Porque es que me has mandado de veres. Mamma mía. Bueno, pues tú tranquilo, tómatelo con paciencia. Y ya está. Pero sí, sé que está... Vamos a ver, hemos estado delante de tres arcángeles. ¿Qué he visto uno? Primero hemos ido hacia uno, luego hemos ido hacia otro. Bueno, es que he visto la luz ha cambiado de tres formas distintas. Agua, aranjado, luego rojo, y luego un rojo muy intenso cuando me ha entrado la calor. Muy bien, pues nada. Pero uno del centro es el que me decía, ven a kilo para kilo. Vamos a poner de ver, ¿eh? Ven aquí un momento. Bueno, oye. ¿A kilo para kilo? Sí, sí. Eso dice mucho la brisa de cae también. Bueno, pues gracias. Un abrazo, ¿estás bien, eh? ¿Eh? Espera, déjame que le doy un abrazo. Gracias, hombre. Siempre. ¿Ave? Vale, vuelve, vamos. Vuelve, vamos. Venga, vuelve. Abre los ojos, vuelve. Abre los ojos, vuelve. Vamos, va, pongo el rosa. Y viene, mítica. Rosa, sí. Muy bien, muchísimas lo others. No, mucha luz. Muy bien. Muy bien. Y me han dicho que éstale para adelante, que voy a abrir mujeres. Y que no tengan miedo de nada, que tenemos eso. bien bien claro que sí gracias entonces nos vamos a poner de lado ahora cuando termine trate una silla trate tu silla o ahora coges esa de Rosen te pones aquí y va a usar las dos manos una ahí hey vale entonces yo sé que la costumbre es que cuando el sensitivo el medium está conectado tal que no se le toque que tal que cual pero quiero romper eso tú ponte detrás de él él se va a poner detrás de él y tú te pones detrás va a enchufarse a los dos él va a estar bien no si para que pueda hablar en español pero ponte detrás de él entonces si bueno ponte tú donde te vaya a poner yo aquí el detrás ponte de lado o sea ponte eso es ahí eso para que lo firme de lado ponte en tu sitio entonces venga luego podemos probar luego me haces caso y podemos probar los dos no sé ahora buscamos donde tirarlo bueno respira un poquito esto ya lo probamos en otro lugar guardar silencio escuchar a Joaquín vale porque vamos a probar algo que probamos en otro sitio déjame déjame si prefiere este toma ay perdón acuérdate que tiene a dos personas delante vente más atrás Joaquín darte más atrás Joaquín es que yo sé que Rosen va a mover el palo sentaros aquí los dos sentados aquí a tu lado vale vale ¿necesita música Rosen? Dios no no ponga música lo que vamos a hacer es potenciar una conexión para que la persona conecte o canalice tres respiraciones las trares la respiraciones las respiraciones las respiraciones y Gracias por ver el video. 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 Seguimos a querer enseñaros. Con sufrimiento nos pagaron. Nos quemaron y sufrimos. Pero reíamos al vernos salir del cuerpo, al vernos por arriba. Durante mucho tiempo tuvimos odio. Durante mucho tiempo sentimos rabia. Hoy nos presentamos aquí delante de todos vosotros. Nuestras mujeres, nuestros hijos, nuestros hermanos. Venimos en paz. Hubo quien entró. Hubo, 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 hubo. Hubo. Hubo, hubo, hubo. Ay, ¿qué trajo lucha? Este ángel que se acerca ya lo conocimos en otro tiempo. Dos hermanos somos. Con él nos elevamos. Con este ángel que vino. Nosotros no lo conocíamos, pero aprendimos que allá arriba conocimos el amor. Hoy venimos tranquilos, venimos pausados, venimos con calma. Se aparecen, aparecen tres ángeles. Tres ángeles grandes. La humanidad se acerca a vosotros. El amor se acerca a vosotros. Levanta las manos sin hacer miedo. Levanta las manos sin hacer miedo. Volamos y nos elevamos. Nos elevamos con estos hermanos. Partimos hacia la luz. Al otro lado se presenta una tribu. Otra que yo no conozco. No lo conozco. No lo conozco. Son hermanos. Te presentan aquí. Te presentan aquí. Ellos vinieron de lejos, de otra edad. Pero también vivieron aquí. ¿Y este también es vuestro hogar? Sí ¿Y desde aquí estáis comunicados con todos los ojos? Sí Pisamos tierra lejana de otros tiempos Pero también aquí Sentiros orgullosos de estar aquí Porque en la tierra nosotros también pasamos sufrimiento Y aquel hombre que vino para ustedes Ese hombre también lo dijo, lo sigue diciendo Ese hombre que vino para ustedes Ese hombre era Jesús Ese hombre decía que No os extrañéis Si a vosotros tratáis mal porque a mí ya me trataron Se acercan cuatro tribus más hacia un círculo de cuatro tribus diferentes Elevamos Elevamos con luces de muchos colores En un triángulo que se eleva con muchos colores Y todos elevamos Sufrimiento se acabó Sufrimiento llegó Pero se fue Con la entrega Nosotros vinimos con corazón Y aunque nos pagaron de esa manera Entendimos que ellos no comprendieron lo que nos estaban haciendo Está toda tu familia aquí Está toda tu familia Juntos 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 Todos juntos Es el momento De ir todos juntos Todos de la mano Empieza a dar círculo de vuelta Mucha velocidad Mucha luz Juntos No sufráis más No sufráis más Porque todos los que estamos aquí sufrimos también por ustedes Ustedes vivís tiempo de luz Tiempos de amor Tiempo de pasión Tiempo de renovación Tiempo de palabras que nosotros no entendemos como vosotros Veo a muchos de ustedes aquí sufriendo Veo a muchos de ustedes con pesares Veo a muchos de ustedes con espíritu que os acompañan Y no entienden por qué están aquí Pero no os preocupéis Nosotros nos reíamos cuando vimos que morían nuestros cuerpos quemados Pero nos reíamos al salir de allí No sufráis No sufráis Vosotros vivís mejores tiempos que nosotros Y fue ese hombre, ese hombre de los pelos largos Ese hombre al que mataron También nos mataron a nosotros y él es nuestro hermano Yo soy hermano de todos vosotros Me recordáis siempre con sufrimiento Pero no me recordáis nunca la felicidad La felicidad es con lo que venís aquí La felicidad es lo que tendréis allí Porque como es aquí y allí Donde no hay necesidad Donde el amor celestial os cubrirá de amor Y de luz Y de luz De sinceridad Recordad a vuestro padre Que a veces lo olvidáis Mas él os acompaña Aunque digáis A veces Que no lo sintáis Paz y bendición Hermanos Ángeles caídos Ángeles elevados Dura la misión Pero bonita la recompensa No viváis en sufrimiento Puesto que no es necesario Vivir en la felicidad Porque aquí unido a los cuatro grandes pueblos de la humanidad Para demostrar que cuando llegaron Todos Se unieron Formando este círculo de amor Porque todos somos uno Porque allí donde se eleva la luz Eso que llamáis oscuridad Nunca llegará Sentiros felices Hermanos Sentiros contentos Porque a todos estos pueblos Allí donde quieran que estén Que son hermanos vuestros Más aquí Más allá En un planeta En otro Donde no tengáis conocimiento Donde vuestra ciencia no ha alcanzado Allí estaremos nosotros Esperándolos Para elevar Para acompañar Y quien no se quiera acercar Respetarlo Su tiempo llegará Son ángeles como vosotros Y con el Padre volverán Os dejo con mi paz Con mi bendición Deciros que os quiero Que no me recordéis más en el sufrimiento Gracias hermano Despedirnos 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 Os quiero. No duque. Amaz Congo. Fuenda Congo. Mi Congo macana. Fuenda Congo. Fuendo. Vamos volvendo. Y volvemos aquí. No, no, no hace falta estar aquí Joaquín. Vamos volviendo. Vuelve Joaquín. Ya lo sé, ya lo sé. Un momento. Vale. Déjame el suelo. Vale. Eso es Lázaro. Eso es Lázaro. Vale. Venga. Vale. Venga. Yo soy yo. ¿Ya estamos aquí Joaquín? ¿Sí? Sí, 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 sí. Venga, poquito a poco. Recupera movilidad. Venga. 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 Tranquilo. Despacio. Venga. Volviendo. Ya, ya lo sé. Agua. Sí, va al suelo. Ya lo sé. Y lo trae de vuelta. Claro. Yo ni me he echado. No, no. Tranquila. Dale un segundo. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Un abrazo? Sí. Ya sabes quién te trae de vuelta, ¿no? Sí, sí, sí. Venga, tranquilo. Dale esta, va a estar de tiempo. Piensas que son dos potenciadores imprimiendo energía. Sí, sí, sí. ¿Cómo te encuentras? Un poco cansado, pero bien. Vale, pero bebe agua. Me siento, me siento. Entonces, lo que hace es que coge el soporte nuestro y puede estar más tiempo. Cuando se ha despedido ya te ha dicho, tienes que volver, Joaquín, tal. Y, entonces, el guía tuyo ha dicho, déjame que lo lleve al suelo. Yo quería quitarla. A ver. Necesitaba algo, pero no. Es el que pasa para... Ha venido un hermano de África, un hermano Congo, que cantaba tal. Ese era el guía tuyo. Primero ha hablado, por lo visto, otro maestro. De todas formas, luego lo verás que está grabado, ¿ok? Sí, sí. Aparte, yo recuerdo... ¿Recuerdas? ¿Sí? Como cuatro trozos, como cuatro trece haciendo un círculo. ¿Se te han permitido? ¿Recuerdas la conversación? No. Vale. Recuerdo la conversación. Vale. Vale. Tranquilo. ¡C gosto! No. Gracias por ver el video.